La Plaza de Cerro Norte le dice sí al Proyecto Moña, y mediante la Escuela 271, niños y niñas de tercer año, cuarto, quinto y sexto año, participan de las actividades de rugby social. En coordinación con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, se planificaron actividades para promover el desarrollo integral de los escolares, haciendo foco en lo social, en lo físico, en los valores a través de los vínculos y en lo emocional. Además, Pelota al Medio promueve la participación activa de los papás de Cerro Norte, que son invitados a las actividades diarias para que puedan acompañar en el proceso. Bueno, esta actividad me parece espectacular, me parece una experiencia divina para los gurises, donde ellos pueden aprender muchas cosas, el compañerismo, compartir, tener nuevos amigos, aprender un deporte, que a veces uno no le puede pagar un deporte. Pero está, le dijeron a los gurises y enseguida, sí, vamos mamá, yo quiero, y desde el primer día que viene. No, sí, está buenísimo, un día sí, está buenísimo. Está buenísimo, aparte los gurises vienen y se van contentos con cosas nuevas todos los días. En este marco, la psicóloga del programa Viviana Trillo, coordina talleres para resolver conflictos que incluyen a la familia como agente de cambio. Lo que estamos haciendo es incorporar a las actividades de Pelota al Medio que se realizan con los niños, actividades con sus padres en modalidad de talleres. A veces lo hacemos talleres de cocina, otras veces, como por ejemplo ahora, vamos a hacer un taller de resolución de conflicto, con la intención de darle continuidad a lo que trabajamos con los niños, de lo que trabajan las actividades de Pelota al Medio, lo que trabajan en la escuela y poder trabajarlo también con los padres. La idea es que los padres puedan, como lo que trabajaba en el taller, poder volcarlo a la casa y que el niño, ese mismo aprendizaje que tiene en la actividad de Pelota al Medio o en la escuela, también lo tenga por parte de su padre al estar como en un marco de trabajo conjunto. Muy bien, sigue, 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 sigue.